Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay ¡Singorema! ¡Nayichirorotua! ¡Yumiagoto morakan! ¡Handinga fambe dobe! ¡Singorema! ¡Uruza ima zimba niba! ¡Peleka imori machuoteka! ¡Handinga mire dobe! ¡Singorema! ¡Uruza ima zimba niba! ¡Peleka imori machuoteka! ¡Handinga mire dobe! ¡Singorema! ¡Uruza ima zimba niba! ¡Peleka imori machuoteka! ¡Handinga mire dobe! ¡Singorema! ¡Uruza ima zimba niba! ¡Peleka imori machuoteka! ¡Handinga mire dobe! ¡Singorema! ¡Uruza ima zimba niba! ¡Peleka imori machuoteka! ¡Handinga mire dobe! ¡Singorema! ¡Handinga mire dobe! ¡Peleka imori machuot著! ¡Handiga mire dobe! Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani Uruza ima zimba ni babe, vene gai mori matu o negani ¡Di-di-di-kai!